A ver, Amar, aquí está la perrita, está embarazada. Sí, está bien, ya va a dar a luz. Ya acá se da la voz. Sí, por favor. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Yo ahorita tengo que ir a dejar el carro y irme a Mexicali. Oh, sí, pero regresando desde allá. ¿Qué funciona, mamá? Sí, siéntate, mamacita. Siéntate, mamás. Ya casi vas a tener a tu bebé, si no, no te voy a hacer nada. Gracias. Gracias, mamá. Hasta luego. Ya, mamás. Bien barrigona que estás, preciosa. Que estás bien barrigona. Ya vas a tener a tu bebé chiquita. No, mamá. Bien maltratada. Está viejita, ¿verdad? Mira, has llegado antes, mija, para que... Mal video. Eso son... Son puntos para... Pues sí, pero no me dijiste. Yo pensé que estaba dentro de la... Estaba dentro de la casa. No, no te preocupes. No, no te preocupes, si no te preocupes, así. Si no te preocupes hasta aquí, no te preocupes. ¡inyo o menos que no te preocupes! No te preocupes. Yo siento el magnífico.